Bueno papá, felicitaciones, segundo gol con Atlético Nacional. Se componen las cosas, partido difícil, ¿no? Muy, muy, muy consejo, la parte de arriba. Sí, difícil, me parece que intentamos manejar la pelota durante todo el partido. Ellos por ahí nos complicaron con transiciones rápidas, se replegaban atrás y salían rápido con los jugadores de banda, que eran realmente rápidos. Pero bueno, creo que el segundo tiempo lo corregimos, pudimos manejar un poco mejor la pelota. Por suerte lo pudimos empatar y bueno, lamentablemente, después la otra que me quedó no la pude meter. Y bueno, las otras que tuvimos también no la pudimos meter. Creo que tuvimos las situaciones más claras, ellos también han tenido situaciones, pero bueno. Me parece que vinieron a hacer un poco de tiempo, tirarse tanto juego al piso. Pero bueno, ya está, son cosas que pasan, será problema de ellos. Pero nosotros ya nos tendremos que enfocar en trabajar para el próximo Clásico. Especialmente, ¿crees que un partido tan cortado y un partido tan cortado, si no permite, ¿ustedes muestra realidad? Sí, la verdad que sí. Uno intenta constantemente jugar. Nosotros cada vez que vamos ganando, creo que no lo hacemos a eso. Pero bueno, cada equipo juega como le parece. Nosotros salimos a hacer lo nuestro. Intentamos jugar, creo que durante casi todo el partido. Lamentablemente no se pudo ganar, pero bueno, tuvimos problemas con la eficacia. La verdad que me voy triste porque tuve en mis pies por ahí la victoria. Una de las jugadas más claras y no la pude meter, así que no me voy contento del todo. Bueno, quiero confiarlo porque en bastos partidos y en los goles, en los Andresos te puede dar un poco de confianza para lo que viene. Sí, el gol siempre te da un poco de confianza, obviamente. Y más para nosotros los delanteros que vivimos un poco de eso. Pero hoy me voy más caliente que contento, es la realidad. Pero bueno, hay que seguir trabajando, seguir mejorando todo eso y seguramente lo vamos a corregir porque es algo que se puede corregir. Por ahí es preocupante si el equipo nos genera, pero no es nuestro caso. Me parece que generamos muchísimas situaciones y claras. Así que nada, hay que corregir un poco el tema de la efectividad. Muchas gracias.